Y ya lo vienes, ya me llegué en la vida, en tu colombia Cuando se ve que te haces bonito, pero cuando haces, es obvio Y ya lo vienes, hoy mi cuenta se ríe, perdiendo tu vida Y yo fui contento, cielo, que tu cuerpo me queme Y que de repente me queme el viento Yo es que me engaño, Dios contigo, te quiero agradecerte y a tu mala suerte Pero aquí mi brillante el nido